Dime la contraseña. ¿Qué? Ábreme, anda. No, así no funciona. Tienes que decirme la contraseña. ¿Cuervo? Esa es mejor que la que yo me había inventado. A partir de ahora es cuervo. Pasa. Te damos la bienvenida al pequeño Mercado Negro. ¡Admiro nuestros tesoros! ¿Dónde están esos tesoros? No veo ninguno. Eso es lo que tú crees. Estos tres artículos son auténticos tesoros. Un zapato especial. Una caracola de todos los colores. Y un gusano petrificado. Calificado. ¿Cuál te gustaría ver? ¿Por qué vendéis un zapato viejo? Es un zapato con poderes mágicos. Cuando te lo pongas, lo comprobarás. Hemos metido dentro papel para que no se arrugue. También te lo puedes quedar. Muy bien. Me lo llevaré. Y el papel que hay dentro es gratis. Hay gangas a montones en el pequeño Mercado Negro. ¿Otra cosa más? La caracola es muy bonita. Lleva dentro todo el océano. Prometido. ¿En serio? Lo dudo. Póntela al lado de la oreja y lo escucharás por ti misma. Me has convencido. Lo voy a comprar. ¡Sí! ¡Otra venta! ¿Otra cosa más? Ese gusano petrificado parece un palo. Eso es porque este gusano tiene tropecientos millones de años. Si lo llevas, vivirás eternamente. A no ser que lo pierdas. Entonces te convertirás en polvo. Sin duda es un poderoso encantamiento. Me lo quedo. ¡Ojalá vivas hasta que la luna se caiga del cielo! ¡Has comprado todos mis tesoros! ¡Gracias! Jamás ha habido dinero mejor invertido. Hasta más ver... ¿Qué es esto? El papel que había en el zapato lleva algo escrito. Al final el zapato escondía un tesoro.